Un abrir y cerrar de ojos dura aproximadamente 25 centésimos de segundo. En ese tiempo, la Tierra viaja 7.500 metros alrededor del Sol. Esta estrella, a su vez, quema 75 millones de toneladas de hidrógeno, produciendo así 96.000 cuatrillones de julios de energía. Durante un abrir y cerrar de ojos en nuestra galaxia, nacen 15.000 estrellas, 300 explotan y 30 agujeros negros se forman en el Universo observable, mientras éste se expande por 527.000 kilómetros. En ese tiempo, la Vía Láctea viaja 250 kilómetros y Andrómeda se aproxima 27 kilómetros a nuestra galaxia. Todo eso, solo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué más es lo que sucede en ese mismo intervalo de tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entre todas las cosas grandiosas que suceden a nuestro alrededor, en un abrir y cerrar de ojos, esa es la más gloriosa de todas. El Señor Jesús ha preparado para los que lo sirven una eternidad de paz a su lado. Sin embargo, esa promesa es únicamente para los que, en vida, se prepararon para ese momento. Pero, ¿cómo estar listo para un evento del cual usted no sabe cuándo sucederá? Para responder esa y tantas otras preguntas sobre el regreso de Jesús, en La Universal ha comenzado una serie especial llamada El Ladrón en la Noche. Participe, este miércoles a las 20 horas, en el Templo de los Milagros, en Avenida Corrientes 4070, Almagro, con estacionamiento gratuito para 150 autos, al 4144 de la misma avenida o en la Universal más cercana. En cada Universal también estará habilitada la EBI, Escuela Bíblica e Infantil, en la que recibiremos a los niños de todas las familias. Recuerde que el Obispo Julio Freitas estará, desde las 19 horas, en la entrada, ungiendo con el aceite consagrado en el Monte Calvario, en Israel. El aceite del está consumado para su santificación, fortalecimiento y que el Espíritu Santo sea derramado en su vida. Llegue temprano y traiga su Biblia. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar en su vida.